Hace un año conocíamos a Pablo y con él los pormenores de la beca Leonardo, que gestionada a través de la Diputación Provincial, le permitió trabajar durante tres meses en una empresa dedicada a la restauración de obras de arte en Florencia. En estos momentos hay un grupo de becarios que está a punto de regresar a Ourense, tras completar sus becas en diferentes lugares, y en breve partirá un nuevo grupo formado por 55 recién titulados universitarios. El objetivo que persigue la Diputación es alcanzar los 500 participantes en este programa, que se presenta como una alternativa para los estudiantes que una vez finalizados sus estudios, han de enfrentarse a la búsqueda de empleo. Lo que les permite esta beca es hacerlo con la experiencia de haber trabajado en su sector correspondiente en el extranjero durante tres meses. La beca corre con los gastos del viaje, el alojamiento, un curso de adaptación al idioma del país al que van, pone a disposición un tutor y un bono de transporte que les permite moverse libremente en la ciudad en la que tienen las prácticas. Las prácticas laborales dentro del programa Leonardo da Vinci se desarrollan siempre en países de la Unión Europea, especialmente en Alemania, Austria, Francia, Italia, Polonia, Portugal, la República Checa y el Reino Unido. Los aspirantes a las becas deben acreditar conocimientos del idioma y los interesados en acogerse a esta línea de ayudas tienen la posibilidad de unirse a un proceso de solicitud telemática a través de la página web de la Diputación Provincial. En cuanto a la selección, consta de una prueba de idiomas y una entrevista personal. Los estudiantes del campus de Ourense y de la delegación de la UNED en la ciudad tendrán un punto a su favor.